Y la verdad que tenerlos con nosotros es un regalo inmenso, un lujo, ahí los veo y no lo puedo creer, así que los recibimos ya? Sí, dale, 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 dale. Los recibimos con un aplauso enorme, Leandro Paredes, Rodrigo Depol, Rodrigo Depol, Leandro Paredes. ¡Bravo! ¡Le damos un aplauso! ¡Bravo! Bueno, primero agradecerles a los dos que estén acá, muchas gracias. Bueno, ¿cómo se están preparando para la Copa América? No, bien, muy bien. Bueno, el sábado viajamos, mañana, así que nada, yo les había prometido a los chicos que íbamos a estar y bueno, un poco a las corridas, pero bueno, con muchas ganas, ansiedad también, hay mucha expectativa, así que bueno, ojalá salgan las cosas bien, sí. Va a salir todo bien. ¿Cómo viven estar acá en Argentina? Porque sé que, bueno, están afuera todo el tiempo y digo, estar acá me imagino que debe ser muy importante para los dos. No, bien, bien, nos gusta estar acá, a ver, es distinto al día a día que solemos tener por el trabajo y por todo eso, pero nada, es increíble porque bueno, está la familia, están los amigos, otra dinámica, no paramos, pero bueno, súper feliz de estar en casa siempre, del cariño de la gente, siempre, nada, ya cada vez que venimos acá al país, y después de todo lo que conseguimos, todo el tiempo nos están mostrando cariño y bueno, eso al final es súper, súper lindo, sí. Loli tiene un par de preguntas que trajo. Ah, Diego, Diego Latorre mandó preguntas. Diego Latorre le mandó. Nos vio muy flojos y mandó, ¿no? Dos preguntas. Son muy tranque igual, en realidad. Era como para que vos tengas un speech para armar, ¿viste? Porque si no estamos medio en pelota. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. A ver. A ver, ¿qué dijo? Había una que... Eran conceptos futbolísticos, ¿no? Ah, me gusta, ¿se anotaste? Que decía, yo anoté una, ¿qué pensás que es el último mundial de Messi y Di María? Muy bien. ¿Cómo? Pero se puede reactar un poquito mejor, pero un poco mejor. Vamos, vamos, vamos. Pero, a ver. Primero, apuntá a uno de los dos. Claro. ¿A quién? ¿Robio o Leal? Es que yo le estaba largando la pregunta que hizo el padre a Loli, pero bueno. Pero, pero pará. El último, por lo que dijo Di María, no es el último mundial. Ya jugó el último mundial. Claro. Es la última Copa América. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. No era mundial a mí, era Copa América. Amigo, yo sé perfecto que es la Copa América. Ya, llamalo a Diego de la Tau, nos pasó mal la pregunta. Y bueno, no, yo creo que pienso que son jugadores, Fide o Leo, que se ganaron el poder de decidir cuándo decir basta. Entendemos a la gente cómo va con esas preguntas y esas cosas, porque bueno, son muy importantes para nosotros, pero al final nosotros no los molestamos con ese tema, los disfrutamos. Creo que los años pasan para todos y bueno, mientras, mientras ellos quieran, para nosotros es espectacular tenerlos, porque al final empezás ganando una cero, ¿no? Con ellos dos. Y después de haber ganado el mundial, ¿se siente un poquito de presión después en la Copa América? Acá, como de que la gente quizás siente que... Va, está chica, dale. Pregunta de la ley, está muy bien. No, pero está muy bien la ley que seguí. Pero no la... Pensaba que estaba muy mona. Pero no la... Pensaba que estaba muy mona. Me quedaba como... Mirá la pregunta. No, míralo. No estamos tan en mona, ¿viste? Hay unos conceptos. Tengo que llevar el apellido, para algo me sirvió, boludo. Escucha. No, presión no, responsabilidad, porque bueno, claro, es eso lo que decís vos, ganamos el último mundial, ganamos la última Copa América y bueno, somos los defensores de ese título y obvio tenemos responsabilidad, pero no, creo que vamos, no relajados, pero con fe, ¿no? Con confianza. El fútbol es lindo porque todo el tiempo hay sorpresas, pero bueno, vamos a intentar traerlo otra vez. Esa casa, ojalá lo podamos lograr. Pero hay un poco de presión, ¿no? Sí, sí, pero no, la presión es linda. Presión linda. Sí, sí, no es la misma que podríamos sentir en otro momento, pero sí, obvio, bueno, la camiseta de Argentina y lo que generan la gente también, cada vez que se acerca a una competición así tan importante, te lo recuerda todo el tiempo. Entonces, bueno, hay una cierta presión, sí. Y prácticamente ellos dos lo enseñamos a jugar nosotros, lo que pasa es que la generación esta es media maleducada y nos quiso enfrentar y bueno, acá estamos. O sea que ellos... Nosotros tenemos una historia, somos campeones interbalnearios. El balneario, dijo. Fran es el representante del balneario de Hemingway en Cariló y yo soy el representante. Deja, si en Hemingway se juega el truco, yo me levanto de esta sabe, se juega el buraco. Deja, lárgueme. Mirá la carta que me tocó, el llanto de todos, ¿se ven? El abrazo de Rodri con Fideo. ¿Eso te tocó ahora? Sí, lo acabo de tocar. ¿Qué te generó este abrazo? Con Fideo, sí, va. Un montón, ese fue después del gol de él, que él se puso a llorar del 2 a 0. No, mucha emoción. Fide sufrió mucho también con la selección argentina, fue muy injusto y bueno, que haya hecho un gol en la final. Y eso es un poco, ¿no? Refleja que hay emociones que uno no controla, ¿no? Porque en el medio de un partido es casi imposible que te pongas a llorar, ¿no? Estás tan concentrado y hay veces que las emociones superan y bueno, quedó ese abrazo muy significativo y cada vez que lo veo, obvio, me recuerda y me da felicidad porque si había alguien que merecía eso, era él. Y bueno, vos Leán tuviste el abrazo con Leo después de los penales, fue un momento épico también. Fue un momento increíble, no solo... O sea, fuiste la primera persona que abrazó al enano después de... Siendo campeón del mundo. Siendo campeón del mundo. No, es como decir, fue un abrazo increíble que tuve la suerte de ser el primero que lo abraza como campeón del mundo, pero más allá de que sea él, era el momento. ¿Cómo se preparan nuestros amigos para la Copa América? Bien, nos estamos preparando bien. Tengo una crítica al mate que me dieron. Pará, me pediste un mate, te traje el mate. Yo tengo otra crítica. No, pero el mate... Tiene mazo de cartas. El mate cansado, unos palos así tiene, boludo. Bueno, el perdió a él le gusta. Pero las cartas que trajimos están bien para jugar. Sí, son plastificadas. Vos acá jugás de visitante, hermano. Pero pará, vos a ser... Adaptate. ¿Vos a ser medio de conductor? No, 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 el conductor... Yo soy cara dura nomás, el conductor... No, 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 no. Y el que nos va a ordenar es el mismísimo Guido Garcobio. Yo estoy mirando de acá al lado. Es mucho cortocircuito ya de ranking. No, es que nosotros... Cuando hay que competir, viste... No, no, sí, sí. Bueno, en la cancha somos parecidos también, viste, los volvemos locos a todos. Y ya los vemos como rivales. Sí, sí, sí. Ya está. Después cuando nos vamos está todo bien, nos tomamos unos mates, pero... Pero ahora yo si lo puedo pisar, lo piso. Y en el topo también. Tiene mucho que ver también con la argentinidad, eso. Sí, sí, sí. Los argentinos somos así. O sea, cuando hacemos algo, lo hacemos a tope. Es que por eso lo quieren a los argentinos en la cuestión deportiva, lúdica, además. Lo quieren a los argentinos de todos lados. Porque tienen, viste, no, tienen personalidad. Estos tipos son ganadores, van a por todo. ¿Sienten eso ustedes en la cancha que, tipo, con la actitud que ustedes tienen que son de enroscar al rival, de correrle un poquito, de... No sé, ¿sienten que están representando esos valores de argentinos? Vos, sobre todo, que sos un jetón. ¿Eh, Pancho? Qué profundo. Yo creo que sí, que se nota, aparte. Es algo que nos gusta, como dijo Rodri, nos gusta competir, nos gusta estar siempre dando el máximo más con otra camiseta. Se ve en la cancha, se ve en todos lados, cada vez que competimos. Voy a ser una futbolera, bien futbolera. Yo crecí viendo a Paredes y Depol enganche. Así es. Hay otros que también fueron enganche y después terminaron. Yo creo que el fútbol de Europa hoy no podés jugar de enganche. Tenés que ser versátil. Qué lindo jugar de enganche, la mejor posición. Claro, es una maravilla jugar de enganche. Pero el enganche mayormente es al que picantean. Tenemos lo mejor de todo acá nosotros. Sí, sí. Está por ahí, Gio. No, no quise, no quise. Yo respetaba que no quería meterlo acá en la conversación. Pero es cierto que al enganche siempre, al enganche es al que lo jodían, al que lo verdueaban, al que lo trataban de sacar. Ustedes reconvirtiéndose en volantes, internos, más marcadores, ahora aprendieron ustedes a picantear al otro. O cuando ustedes eran al enganche también picanteaban. Sí. Sí, sí. Lo tuvimos siempre. Sí, sí. Eso también lo llevabas un poco con vos, creo. Porque bueno, no todos cumplimos el mismo rol. Sí. Pero creo que también esa parte que tenemos por ahí, que es un poco más sucia, digámoslo de alguna manera, es importante para el equipo. Y después, nada, creemos que eso, hablábamos ante el chiste de las cartas y todo eso. Pero nosotros, todas las herramientas que estén dentro de las reglas, intentamos utilizarlas para el bien de la selección argentina o de la Roma, del Atlético de Madrid. Jugamos con eso, digo, ninguno pasa ningún límite. Pero bueno, hay veces que la parte mental también es mucho más importante que la futbolística. Entonces, es parte del juego. Sí, sí. Apichonar al otro o ponerlo nervioso. Después nosotros lo tenemos muy claro que todo lo que pasa ahí adentro, queda ahí adentro. Pero bueno, la última vez que fuimos a jugar, estábamos jugando un partido en Navidad. Cinco. Sí, se puso medio picante. Y él estaba en un costado, ¿viste? Y en un momento, mira, yo te la conté, lo tenía acá, ¿viste? Por ahí, lo sé, para que hagan 15 minutos íbamos uno arriba, uno abajo, ¿viste? Lo tengo acá, le digo, ¿qué haces? Rodri, ¿me traes un poquito de agua? ¿Cómo te traes agua? Yo que estoy jugando. La gente grita. Pero le digo, ¿qué haces? Le digo, ¿cómo vas a tomar agua a la mitad de un partido? Y después, pasan dos o tres minutos, le digo, dale, Fran, corre. Le digo, ¿viste? Yo estaba parado en un costadito. Se me acerca y me dice, no, no, porque yo tengo una estrategia. Ahora, cuando queden cinco minutos, se van a alcanzar todos. Y ahí empiezo yo. Yo me guardo lo mejor para mí. Y dije, 50 minutos, corre lo demás. Le digo, empezá a correr porque te voy a matar, llegaba para perder, sabía dónde vas a parar. ¿Qué sienten ustedes cuando dicen que los futbolistas tienen un cassette puesto? No se ríen. No se ríen, si les está haciendo una pregunta, ¿por qué se ríen? Es una pregunta profunda, ¿viste? Hablás con la gente y dicen, no, los futbolistas, cassette puestos. No, no, perdón. ¿Qué? ¿Cuándo nos dicen que nos ponemos el cassette? Sí, viste, para declarar. No, a veces te lo ponés un poco el cassette, porque después también es todo, viste, que hay una cosa que es verdad que nunca nada les conforma a la gente o a los periodistas. Digo, si te ponés el cassette, porque te ponés el cassette. Digo, si no te lo ponés, yo un día hablando dije, no, porque yo creo que el proceso de nosotros fue mejor. Terrible, terrible fue eso. No, se armó un quilombo. Entonces en el próximo tenés que decir, sí, estamos contentos. Entonces también te direccionan un poco a ponerte el cassette, pero a veces te lo ponés en forma obligada y también es un poco, creo yo, el tema energético. Hay veces donde energéticamente te sentís como para profundizar en algunos temas y mucho más cómodo, eso te va llevando y otras veces son notas como para dar un testimonio y lo hacés lo más tranquilo posible. Vos podés tener química con el periodista que te está, o notar buena leche o notar que busca algún concepto y ahí le metés un poco más de cuerpo a la respuesta y después está la otra, la zona mixta y ¿tenés que ganar el próximo partido? Sí, bueno, tenemos que ganar todo. Exacto, viste. Ese es más cortito. Yo creo que se entiende el contexto. Pero ya te digo, es como, yo creo que son como así como momentos, viste, no sé, ahora me acuerdo, por ejemplo, cuando después de perder con Arabia Saudita, que en una zona mixta donde más o menos uno sabe lo que te van a preguntar o por dónde van a ir, lo que vas a responder, sale el capitán nuestro, el enano, le preguntan del próximo partido, no sé qué, dijo, no se bajen, no se bajen que no le vamos a fallar. Tremendo. Eso no es ponerse el casal. No. Eso es, algo sintió él en ese momento, por eso te digo que son momentos, algo sintió ahí, que dijo la frase que dijo y que después, bueno, se convirtió todo en una realidad. No, y que rebota, yo me imagino que debe rebotar dentro del vestuario eso también, porque en algún momento vos ves esa nota y decís, che, mirá, mirá lo que dijo este. Tienes razón, no lo vamos a dejar a gamba. Pero les pasa, les pasa de escuchar, de escuchar algo que, vos, vos, Rodri, escuchás algo que dijo Leandro y se sabe. Ah, yo lo escucho a él y a mí se lo más, yo quiero abrazar todo el tiempo. Yo creo que también el tema del cassette y eso te lo da la madurez, la experiencia y demás, sabés en qué momento podés decir tal cosa. Vos escuchás una entrevista tuya de hace... Estamos grandes. Escuchás una entrevista tuya de hace 10 años y mirá. No, me da vergüenza escucharme. Mal, mal, mal. Estoy de verdad. Mejoré eso, trato de... A mí sobraba nada vos, perdí cuando hablás. Mejoré, como él vino. Claro, no, 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 sí, esa yo siento esa o que... No, pero esto es lo que decís vos, en referencia a lo que decís vos, sí, muchas veces, a veces cuando entre nosotros nos conocemos un montón. Claro. Y también sabemos que es esto, cuando es el cassette y cuando alguien está diciendo algo que lo siente. Entonces, claro que te llega. Hay veces que en la corta o entre nosotros, yo no les digo a ellos, no se bajen del barco. Claro. ¿Entendés? Claro, claro, claro. Eso sucede en otro contexto, pero claro que lo recibís. Como otra muy significativa es cuando nosotros, que fue injusto, que no nos cobraron dos penales, Brasil 2019. Sí. Ya le leo y dice todo lo que dice. Sí, sí. Y claro, eso... Recordemos que dijo como que estaba todo arreglado para Brasil, que la Comegol quería que Brasil fuera campeón. Pero recordemos también que entró Bolsonaro en el entretiempo a la cancha. Claro, entonces después dice eso. Y claro que a nosotros algo nos genera, porque va y nos pone el pecho adelante de todos, sabiendo lo que es la magnitud que tienen sus palabras, y algo generó. Nosotros después de ahí no perdimos más. No perdimos más. Tres años. No, de hecho después le ganaba Chile, otro partido caliente, con él echándolo a él. Y ahí empezó todo, bueno, hasta que perdimos con ese partido con Arabia. Con Arabia. Sí. A mí me parece muy potente a veces lo de los mensajes. Incluso las arengas, ¿viste? Hay arengas que pareciera... Ahora se mete un quilombo bárbaro con la arenga de Michelis el otro día, con el tema de adentro de... No sé si lo vieron, en los penales, antes de los penales con Temperley. ¿Sigue en el fútbol argentino? ¿No lo seguís? Sí, sí. Sí, sí. Sí, un montón. Pero más sus clubes, digamos, Racing y Boca. Sí, bastante. Yo sigo... Yo también, yo miro todo. No, sí. El horario lo permita, trato de mirar. Sí, sí. Bueno, te perdés por los horarios y eso, ¿viste? O porque por ahí estamos jugando, pero sí, en general yo miro todo, sí. Viste que hay muchas veces... Ahí lo estábamos viendo recién en esto que fue la arenga de Leo, antes de la final del 2021. Papá, fue un papá y no jugó en la hija todavía. Fue la jugada sopa. El chino igual. Lo vio un ratito nomás. Tuvo un ratito nomás, muchachos, y todo, ¿por qué? Por esto, por este momento. Porque teníamos un objetivo, muchachos. Teníamos un objetivo y estaba un pasito a conseguirlo. A un pasito. Y ¿saben qué es lo mejor de todo? Que depende de nosotros. Depende de nosotros ganar esta Copa. Así que por eso, bueno, vamos a salir, vamos a levantar esa Copa y la vamos a llevar a Argentina para disfrutar con nuestra familia, nuestros amigos, la gente que bancó siempre argentino. Lo último, con esto termino. No existe la casualidad de muchachos. ¿Sabes qué? Esta Copa se tenía que jugar en Argentina. Y Dios la trajo acá. Dios la trajo acá para que la levantemos en el maracaná, muchachos. Para que sea más lindo para todo. Así que salgamos confiados y tranquilos que esta la vamos a llevar a más casa. Es impresionante. Es impresionante lo que dice. Porque vos fijate que no aparece, en ningún momento aparece la de huevo y huevo y hacerlo mierda. Viste, no aparece eso. Ahí sí es todo concepto y toca el corazón. No. De manera que no te llegues. No, fue muy fuerte. Aparte, él tiene esas cosas que por más que nosotros estemos todo el día juntos, no sabés qué lo va a hacer, ¿entendés? No lo cuenta. Como el topo de Sillo con Holanda. De esas tiene un par, pero con esa arenga fue increíble. Yo recuerdo, hasta que salió, yo no recordaba todo lo que había dicho, pero recuerdo cuando él termina de hablar, el grito del vestuario. Fuego adentro. Un grito así como de guerra. Y nada, y ahí, bueno, para mí, nada. Argentina-Brasil. Con Fran teníamos también un grito de guerra. En el Maracaná, es respetada, porque estás hablando de algo importante. Están hablando de Messi, vos sabréis Pancho, dale, sé que te lo digo. Pero tenés que aprender cuando decarte. Nada, porque te subís a la máquina, porque te damos un poco para adelante. Me diste el pie, perdón. Y bueno, dale, mandale, dale. No, que tenemos un grito de guerra nosotros también antes de jugar los torneos. Vos tenés, yo no tengo. ¿Cuál tenés? ¿Cuál es? Hip, hip, hurra. Hip, hip, hurra. Mirate, tío. No, yo no. No hay nadie que se quiera sentar por Panchito ahí en la mesa. Pefo, ¿por qué no te sentás vos ahí? ¿Quién te lo lleva? No, vamos a jugar nosotros. Te río. ¿Qué haces? Loco, acá hay 20 personas. Es un chiste, un poco de comedia. ¿Cuál es la fórmula para ser un campeón? No, bueno, no sé. Trabajo y humildad. Trabajo y humildad, dijo el hombre, ya está. Sí, sobre todo, la verdad que mucho trabajo. Hay muchas veces que no se ve todo lo que uno hace y todo eso. O se ve solo una partecita, pero ya te digo, la carrera nuestra es bastante difícil, bastante dura, tenés mucho tiempo solo, pasás lejos de toda la gente que querés, prácticamente de toda, te perdés cumpleaños, cosas. O sea, entonces, todo eso es cosechar también, ¿no? De lo sembrado. Entonces, nada, creo que sobre todo es eso, mucho trabajo. ¿Muchas cabalas? Sí, un montón. Más allá de los caramelos, que esa es muy característica de ustedes dos, ¿qué otras tienen? Bueno, no, no, algunas no se pueden contar. Se pueden decir. Las del caramelo se saben también porque, bueno, no hacemos el público. Pero esa es la más importante, o hay alguna más importante que era el caramelo. Bueno, no, hay varias igual, los días del partido de quién se va a mate, los días del entrenamiento de quién se va a mate, cambia. Sí, bueno, pero ponerle para mí sí, es una de las más importantes. ¿El caramelo? Sí, por ahí yo no le doy tanta importancia a quién lo se va, si bien siempre es el mismo, pero como que sí o sí tenemos que salir antes de la cancha a comer caramelo. Nos pasó con Italia, que claro, en Londres hay mucho tráfico, entonces salimos con un horario, no teníamos manera de avanzar, quedaban, no sé, 40 minutos para salir a la cancha, después 35, en un momento pensábamos que nos teníamos que cambiar arriba del micro y llegamos y era todo ir corriendo a cambiarse. Y nosotros dos, no, 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 metían a la cancha los caramelos, nos metimos 100 caramelos en la boca y volvimos al vestuario, tardamos un minuto, pero sí, sí, lo tenemos que hacer. Antes del Mundial dijiste, yo no lo voy a disfrutar, vos vas a jugar un Mundial con la selección argentina, la pucha, es lo máximo que puede alcanzar un jugador, pero no lo voy a disfrutar. Sí, es que en esos momentos disfrutás momentitos, digo, no, o sea, yo creo que nosotros vamos a disfrutar y a vivirlo y le das mucho más valor con el correr de los años, cuando estás adentro de esa vorágine, lo mismo, la dinámica no te permite disfrutar todo lo que querés. Entonces, cuando yo viví todo eso, yo decía, ¿cómo el enano lo intentó tantas veces? Creo que habían sido cinco, ¿no? Sí. 2006, 10, 14, 18, era el quinto. Digo, ¿cómo cada cuatro años otra vez esta cabeza vuelve a permitirse vivir todo lo mismo? Y siendo el centro del mundo, porque además siempre el centro del mundo. Sabiendo que campeón es uno, iban los mejores de cada país, no, los mejores futbolistas de cada país. Entonces, a mí, en ese momento cuando hace el gol Gonzalo, me salió ir corriendo a abrazarlo a él, fue lo primero que se me vino a la cabeza, después obviamente todo lo que fui viviendo durante ese periodo, que también había sido muy fuerte, pero en ese momento fue eso. Bien. ¿Cómo fue la caminata? ¿Caminata del penal? Claro, vos te tocó. Hay que tener huevo para patir el penal. Tres cuadras fueron la caminata, no llegaba mal el punto de penal. No, fue yo patí uno y la tiré mar de plata. Se te cruzan dos mil cosas por la cabeza, pero en ese estaba mucho más tranquilo. Yo sufrí mucho el de Holanda, en el penal de Holanda sufrí mucho más que en la final. A mí habías entrado en Treverado también en ese quilombo que se armó con todos los holandeses cuando te tiraste la pelota. Por todo lo que pasó antes del partido, durante el partido, creo que el nerviosismo ahí era mucho más alto. ¿Cómo nos ganamos un rival para toda la vida ahora con Holanda? A mí hoy en día me toca jugar contra el jugador holandés y parece que estoy jugando ese partido. Y sí. Para mí va a ser siempre eso. Y pero vos te volviste loco. Me vas a tirar un pelotazo. Al banco y su frente le tiró el pelotazo. Bueno, yo les quiero agradecer a los dos. De verdad es muy importante que estén acá en esta mesa. Yo la verdad estoy muy nervioso de toda la gente que pasó por acá. Estoy muy nervioso y muy emocionado. Significa mucho para todo el país, para toda la gente. Saben lo importante que fue para nosotros que hayan ganado la copa, que la hayan traído para acá. Así que de verdad representan mucho para nosotros. Y hoy también para este programa que lo hacemos con mucho amor, con toda esta producción hermosa que tenemos y con todo el amor que lo hacemos. Así que nada, es un día muy importante. Así que se los agradezco de todo corazón que hayan pasado por acá. Pero nada, deseo que Pancho y Francisco les ganen hoy. Claro. La verdad que quiero que la copa del truco por lo menos que quede acá. Con está la apuesta que tenemos.